La Vaina Y llevaba más de un año buscando hacer una melodía Y la hice para una muchacha que tiene en jaque mi corazón Me quiere y también la quiero y así era como yo la quería Le da lo más puro de su amor, le doy lo más lindo que hay en mí Le da lo más puro de su amor, le doy lo más lindo que hay en mí Dios bendito cuídame esta flor, para siempre verla tan feliz Dios bendito cuídame esta flor, para siempre verla tan feliz No es interesada, es descomplicada Es lo más bonito que existe en mi terroño adorado Carita de Diosa, la más generosa Ella es mi aliciente cuando me encuentro desesperado Y ella es la que alivia mi dolor Y ella es la que penetra en mi alma Ella es la que sacude mi corazón Ella es la que penetra en mi alma Es la que sacude mi corazón Ella es mi muchachita provincial Ella es mi muchachita provincial Es la que sacude mi corazón Ella es mi muchachita provincial La que pipada Ajá, y si no es ella, ¿quién más? JAOA 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 Sabía que con el tiempo iba a ser recompensado en amor No todo iba a ser mezquilla porque otra no la aguantaba yo Pero todo es proponerse, luchar con gana y matar dolor Soy enemigo en la pena porque una pena me traicionó Me quiere, la adoro, eso es verdad, por solo mirarla soy feliz Me quiere, la adoro, eso es verdad, por solo mirarla soy feliz Doña y amor hay pincelidad y un motivo hermoso pa' vivir Doña y amor hay pincelidad y un motivo hermoso pa' vivir Mi linda paisana, piel de porcelana Le diste a mi mente la facultad de cantar de nuevo Parte de mi vida, que Dios te bendiga No mudes mi reina y que por siempre en el alma te llevo Y ella es la que alivia mi dolor Y ella es la que penetra en mi alma Y ella es la que alivia mi dolor Y ella es la que penetra en mi alma Es la que sacude mi corazón Y ella es mi muchachita provinciana Es la que sacude mi corazón Y ella es mi muchachita provinciana Y ella es mi muchachita provinciana